¿Vas a grabar ahorita? Sí, nombre y cargo, por favor. Estefano Ferretti, vicepresidente de Ambienza. Puedes un poco acerca de esta actividad. Bueno, como lo pueden presenciar, de la mano con el municipio de Guayaquil, no solo estamos viendo el tema de soluciones habitacionales, sino que también se está haciendo una huella, dejando una huella, una huella ecológica, que es algo que como iniciativa y como disposición de la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, nos pone siempre la vara alta. Y hoy por hoy estamos haciendo la siembra de mil árboles, que son de un total de 15.000 que van a haber en estas obras de infraestructura, que no solo generan áreas recreativas y esparcimiento para las personas que van a vivir en estos proyectos habitacionales. No solo crece un hogar, crecen las raíces, no solo crecen las raíces de una familia, crecen las raíces de los árboles que van a estar dentro de los entornos de estas familias. Ambienza tiene una certificación ECH, una certificación ecológica, y con esto estamos dándole un paso más allá, un paso en el cual estamos cumpliendo con normativas internacionales de urbanismo verde, porque hacia allá es a donde vamos. Pensamos no solo en lo social, en lo sostenible, sino en el esparcimiento y recreación de las personas que van a vivir en estos proyectos el día de mañana. ¿Alrededor de cuántos árboles han sembrado hasta el momento como mundo ambiente? Estamos comenzando con 1.000 en este momento y de un total de 15.000 más o menos. Eso tiene que ver con los árboles. Ahora, en las áreas recreativas también tenemos palmeras, también tenemos plantas. O sea, se piensa mucho y el municipio nos pone como meta tener áreas verdes densamente pobladas y por eso estamos cumpliendo con una normativa internacional de urbanismo verde. Quiere decir que se propongan por todo el entorno, no tan solo la parte de tener una vivienda, sino también el aspecto sostenible. Correcto. Estas son ciudades satélites. Y no solo se tiene que pensar en el hogar que se le va a entregar a las personas, sino también en el entorno. Por eso, con el municipio de Guayaquil ya hicimos la entrega de unas canchas de fútbol para que el área de deportes del municipio las administre y cree escuelas de formación para los futuros futbolistas del Ecuador, para que salgan las futuras glorias. También estamos pensando en la parte ecológica, también todo lo que tiene que ver, no solo la construcción es una generadora de plazas de empleo, que es fundamental para la ciudad y para el país hoy por hoy, sino que también las personas que se asientan en los entornos de donde están nuestras urbanizaciones generan plazas de empleo, generan trabajo. Y lo que nosotros hacemos con esta ciudad de satélite es dar todas las comodidades. Se le dice a Mén.